¿Estamos juntos, no todos? Sí Banana Eats Tengo que deciros que soy la banana angelical Me ha tocado a mí, ¿qué quieres que te diga? Tenéis poco tiempo para piraros, ¿eh? De momento la primera partida es la banana sola Evan, te sigo a ti para... Banana solitaria, ¿eh? O sea que lo siento por vosotros, pero vais a tener que lloriquear un poquito Evan, yo no iría por allí Allí es lo que está, papá Flipas, ¿o qué? Vale, no está, papá Atención A ver... Seguro que estáis escondidos por allí, no os oigo, ¿eh? No os oigo No estamos escondidos, si me ves... No oigo a nadie, ni veo a nadie tampoco, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde están estos chiquitos? Va, ¿y crees que te lo voy a decir? ¿Dónde están estos enanitos? No se les oye A ver... ¡Uh! Oye, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué no os veo por ningún sitio? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasará? No lo sé ¿Pero dónde estáis, tío? Papá nos encuentra todos porque estamos todos en el mismo sitio Madre mía, tío Bueno, yo me escondo ¡Qué raro, tío! Madre mía, no hacéis nada, ¿eh? Estoy viendo que no hacéis las misiones, ¿eh? Es que no ha encontrado... Yo no he hecho una misión No hacéis las misiones, madre mía, qué ratillas que sois ¡Oh, se nos está poniendo...! ¡Oh! ¿Dónde vais, ratitas? Toma, bocado, que le ha atizado a ese A ese se ha llevado un bocado ¿Y por aquí se ha ido una? ¿Corriendo? Bueno, aún se ha ido dos, tío, se ha ido A ver... ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde vas, amigo? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Casca, bocado! Bocadito del quince que se ha llevado Aquí una chica... ¡Bocadito del quince! Está intentando oír la chica Lo siento por ti, amiga, pero de frente me has encontrado, ¿eh? Te voy a dejar que te... ¿Pero dónde vas? No vengas hacia mí, que te doy otro bocado Ah, pues nada Mírala, mira, ahí quieta está Pues nada Chica, mira, mira, que bien me va a venir para la miñazola ¡Plas! ¡Hala! Al estómago, se ha ido Chica, chicos, quieres que te diga ¡Oh, esto se me está poniendo con una vida! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí tú también! ¡Venga, los dos! ¡Madre mía, los dos se han llevado bocado, eh! ¡Escondiditos! Aquí una encima del escenario Que se cree que no llegó aquí al escenario Aquí hubo uno escondido dentro de esto Toma bocado también, venga Escondiditos, escondiditos ahí Y Dani seguro que está escondido Porque ni se mueve, ¿eh? Ni se mueve Dani Dani debe estar escondidito por ahí porque ni se mueve Vamos a ver Escondiditos, está verde Bueno, estos se han ido para acá O sea, que estos están por aquí, seguro Estos están por aquí, seguro Me meto por aquí ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, se ha acabado el tiempo! ¡Ostras! Se me acaba el tiempo Han hecho el puzzle Se me acaba el tiempo, ¿eh? Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo ¡Oh! Amigo, ¿dónde vas? Mira, este se viene conmigo Ala, bocado Bocado del quince Bocadito del quince ¡Uy, uy, uy! Bocadito del quince Aquí hay alguien ¡Ja, ja, ja! ¡La ni eras tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a Dan también! ¡Ahí estábais los dos! ¡Ja, pues bien! Aquí otra, otra chica viene por aquí ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amiga? Bocado que te llevas Madre mía, chaval No me tengo que alejar tanto Me queda poco Dos minutos quedan aún ¡Buah, chaval! Dos minutos, tío Dos minutos Esto puede ser una eternidad, ¿eh? Yo no quiero decir nada Pero Dos minutos es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Papá! Pero, Evan, tío Voy a dar la vuelta Que te pillo por el otro lado, ¿eh? Evan 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 ¡Papá, papá! ¡Me ves! ¡Oh, si estás aquí! Evan, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy, chaval! ¡Papá! ¡Por favor, déjame un espacio! Voy a tener piedad de ti, Evan Porque me das pena Maribel, ¿tú qué pasa? ¿Que estás escondida por ahí o qué? Me acabo de dar cuenta De que no estás en la partida No Que estaba jugando otra partida distinta ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá, estás quitando las flores! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! Bueno, no pasa nada, venga ¡Oye, oye, oye! ¡Se acaba el tiempo! ¡Se acaba el tiempo, eh! ¡Uy! ¡Toma! ¡Se acaba el tiempo! ¡Esto es un superfueño! ¡Se acaba el tiempo! ¡Papá! ¡Estoy sentado! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Uy! Aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, no, no, no! Este se ha venido conmigo Este se ha venido conmigo ¡Papi! Espérate Espérate ¡Papi! Venga, pues nosotros estamos en la salida ¿Estáis en la salida? ¡Qué listos que sois! ¡Oh! Ya Este por lo menos tengo que pillarlo Este que está por aquí Tengo que pillarlo ¿Qué me estás contando, tío? Venga, papá Venga por nosotros Tío, en serio, en serio Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Bocado! ¡Uy! ¡Solo queda Dani y llena! ¡Bocado! ¡Oh! ¡Ven a por nosotros! ¡Solo queda! No, no voy a ir a por nosotros Estéis muy lejos, tío Bueno, me voy Estoy muy lejos Trusky Trus ha escapado Y... ¡Ven! ¡Ven a por nosotros! ¡Papá! Bueno ¿Quién se ha escapado? Solo sabéis que he escapado vosotros Y porque he tenido piedad de vosotros Bueno, no ha estado mal Me he comido a unos cuantos Me he comido a unos cuantos Guau, pero a mí no Ni un solo bocado Bueno, quieto es que tiene que entrar Maribel Vale, vamos a votar Yo voy a votar El nuevo El nuevo, venga Yo voto el nuevo El nuevo es el de abajo El de abajo del todo Y vamos a votar las dos bananas Va Oh tío, papá Ahora banana doble Vamos a jugar a banana doble Venga Va Vamos allá Solo que hay dos bananas Es un poco más difícil Banana y... Y es un poco más fácil Bueno Yo no soy... Escapate No soy banana Vale, vámonos, papá Nos ha tocado la casa, ¿no? Sí Vale Mi escondite natural es este Tu escondite natural Me parto Bueno, atención Porque las bananas Enseguida van a estar, ¿eh? Chicos Bueno Os informo De que eres banana Es banana Ya me parecía a mí Que Maribel iba a ser banana Vale Bueno, eso significa Que nos vamos a salvar todos Así que bien Es broma, es broma Seguidme Vamos a hacer estas cosas Vamos a hacer... Oye, hacer las faenitas, ¿eh? Por favor Uy, creo que se me ha hecho una banana Ay, esto está hecho ya Esto está hecho ya Ya, es que tú solo habrías visto una banana Esto está muy... Esto está muy colorido, ¿eh? Creo que Maribeluski Tiene una lata encima Esto está... Esto está muy colorido, ¿eh? Soy una banana un poco rara Aquí hay algo Ah, la tarta Monedita Pum Yo tengo otro trazo Trozo de tarta, ¿eh? Pues la tarta está en el piso de arriba Esto ya está hecho En el piso de arriba Donde está... Vale, vale La barandilla Lo he visto, lo he visto No, no, no La banana, la banana La banana Ahora no la he visto Y eso no voy a venir Buah, chaval La banana estaba ahí arriba Menos mal que no me ha... O está súper verde Voy a hacer este trabajito Lo voy a hacer Lo tengo blanco Lo tengo blanco Uy, se está poniendo de color Se está poniendo... Eh, eh, eh Que se está poniendo esto De color oscuro, ¿eh? Uh, uh, uh Atención Blanco, blanco, blanco Se ha puesto blanco He visto la mamá Blanco ¿Qué skin de banana llevas? Una de lata Es un poco putre El ángel El ángel no es la mamá, ¿eh? El ángel es su compañero Sí, el ángel Más la mamá no es el ángel Bueno, hemos hecho una tarea ya entera ¿Qué han comido, Dani, tío? No, solo un bocado ¿Qué crees? Pues chico, un bocado es un bocado, tío Que... Buah, la banana viene Viene la banana Detrás de mí Viene la banana detrás de mí Vale, adiós Ah, eras tú Pues vas a tener que correr mucho Para pillarme, ¿eh? Porque yo soy un experto en oír Uy, ¿qué pasa aquí? Esto está muy rojo, ¿eh? Está muy rojo, ¿qué pasa? ¡Oh! He visto a la banana lata Y ese es mamá Atención a la banana Bananote, ¿eh? Banan... Vale, lo de los números ¿Habéis visto lo de los números? Porque está aquí abajo, ¿eh? Vale, yo estoy abajo Y estoy a punto... Ey, que si veis los números Que me los digáis La combinación Ah, vale, ya lo ha hecho esta chica Esta chica lo ha hecho Uh, la banana angelical está por ahí Viene, viene Viene la banana angelical Adiós ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Cómo puedes abandonar a tu compañero? Madre mía, que no... ¿Cómo puedes abandonar a tu compi, papá? ¿Qué pasa? ¿Te han pillado? No Pero por Canelo, ¿no? No, a mí no Esto está blanco, blanco O sea, se ha debido subir para arriba la banana Acabo de ver a la banana angel Bueno, atención que solo queda un minuto, ¿eh? ¡Uuuh! La banana Maribel viene por aquí No, 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 no Y por aquí viene la banana ¡Ja, ja, ja! Adiós Me ha pillado ¡Qué asquerosa! ¡No, no, 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 no vale, Maribel, no vale, no vale Me ha pillado dos veces ¡La madre tenga una vida! ¡Ya! Maribel y... ¡Oh! ¡No, tío! ¡Eh, eh, eh! ¿Que nos salvamos? ¡Ay! Vaya patata de bananas, no nos han podido pillar ¡Ah! ¡Ya! Es que en la doble banana no hay tiempo de escape Se cumple el tiempo y ya nos salvamos Uf, estaba a punto de que banana me coma Atención porque hemos asistido a una de las bananas más patéticas que ha habido Que solo han pillado a uno O sea, de todos los... ¿Habéis pillado a uno solo entre dos? Y además he sido yo la que he pillado a ese uno No somos ninguno ¿Qué pasa? ¿Qué pasáis de la tarta? ¿La tengo que pillar yo? Yo no he visto ninguna tarta ¿Hemos quedado que era un trozo de tarta pillado yo? ¿Está aquí? ¿La banana? No, la mesa Maribel, si dices está aquí, pero yo no sé dónde estás tú No hacemos nada ¿No has venido detrás de mí? No Uy, la banana está por ahí Sí Oh, que estaba ahí, tío Qué tonto Atención, silencio Ha pasado por al lado ¿Está aquí? Se ha ido la banana Aquí, vamos a escondernos aquí Se ha pilado la banana Vale Vale, me voy Voy a poner la tarta ¿Qué viene? Igual, si está aquí la otra banana Me ha mordido Me voy Me voy Anda, que hay una tarea Hazla La banana He hecho una tarea Me escondo un poco, ¿eh? Madre mía ¿Has hecho una tarea bien? Me acaba de comer Maribel, el tía te ha comido Oye ¡Vámonos! ¡Vámonos, Eva! Esta chica es muy pesada Eh, no, vale Pero tío ¿Cómo me ha podido morder? Sí, me he escapado Vale, me voy a esconder aquí Anda, un trozo de tarta Me escondo porque viene la banana Esa banana me está Asquerosa Me ha pillado Ya solo un bocado Madre mía, chaval Y un bocado Viene detrás de mí Nada, me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Se me ha comido la banana Estas son poderosas Se me ha comido la banana Estas bananas son competentes, ¿eh? Estas bananas no dejan títere con cabeza, ¿eh? Madre mía Voy a espectar Esta chica es muy pesada, tío No queremos estar en la misma escondite Porque tienen las alas y se las ven Claro Es un poco tocanarices la de las alas, ¿no? Sí Creo que a la chica se la ha comido la banana Oye, a mí banana me está comiendo Están las dos bananas aquí bailando, ¿eh? ¡Oh, tío, no! ¡Ay, me van a comer! Creo que Dani va a caer como un canelo Sí A Dani le queda una vida solo Corre, Dani La llevas detrás, ¿eh? Llevas detrás de ti a la banana No, tío, estoy seguro He visto como a Dani le ha comido la banana Oye, la banana de color rosa, tío Va de guay, ¿eh? No hace nada, tío A ver Atención, cuatro segundos Tres Dos Uno Y la... ¿Quién es el que ha quedado? Escondiéndose todo el rato en el armario Pero bueno, se ha salvado Bueno, vamos allá Esta vez elegimos banana solitaria o banana doble Eh... Banana solitaria Banana solitaria, va La banana doble no está mal Pero banana simple está guay Atención, te vamos, ¿eh? Claro que está guay Aprepareuse Aprepareuse que haya una cosa Espero que no sea banana Si soy yo, ya sabéis que no soy yo Vale No soy yo Aprepareuse que no soy yo ¿Es... es... ¿Evan la banana? Atención porque Evan va a querer venir a por nosotros, ¿eh? Atención Atención, cuidado ¿Habéis visto dónde está la... ¿El pastel? No Vale, ya me puedo ir Madre mía, hemos pillado todos cacho de pastel Pero no sabemos dónde está la tarta Esta también tiene un cacho de... ¿Dónde está la tarta, tío? Ah, está aquí, está aquí He encontrado la tarta, por fin Madre mía Me ha costado Vale Está aquí la tarta Está aquí ¡Ey! 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 Vale A ver ¡No, la banana! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Eso está aquí, intentarme comer! Pero, Evan, es que no es... ¡No, no, no! ¡Adiós, Evan! ¿No era Evan? ¿Cómo que no? Si solo hay una banana Ah, tenemos que ir a decir Adiós, Evan Vámonos Rápidamente Huyamos de aquí ¡Uy! Yo no sabía que solo había Evan A ver ¡Uh! Me voy ¡Uh, chaval! Me he visto pasar ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Uno, uno, uno! Madre belusque ¿Se te ha comido del todo? Sí Porque ha ido a por ti sin parar, ¿no? Por eso te ha pillado Sí Vale Uy, ha pillado a estas dos chicas la banana, ¿eh? Porque están por ahí Uy, esto está muy rojo O sea, a mí ya está muy blanco Allá va la banana Oh Mini painter Se ha comido a mini painter Está siendo muy salvaje esta banana La banana es un poco... Pero es que está todo el rato yendo ahí y veniendo al mismo sitio Al fin Bueno, vamos a ver Porque alguien me está trolleando Pues al lado de ti La banana La banana Vale, no estoy contigo La banana Adiós ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, por fin un trozo de tarta! Vale, pero vámonos Madre mía Se ha comido a otro inocente la banana La banana es un poco... ¡Hasta, te acabo de ver, papá, que ya te oí! Y una leche ¡Ustras, la banana! ¡Oh! ¡Bananas! ¡No! ¿Qué haces? ¡Me la mo... ¡No! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡No! Me voy, me voy Me voy de aquí Me tengo que ir a un sitio Está verde como una manzana Adiós, papá Adiós ¡Y además tú! ¡Oh! ¡Ivan, déjame! ¡Que te voy a el merengue! ¡Podemos ir! ¡Podemos irnos, rápido! ¡Hay que huir de la banana! ¡Ostras! ¿Dónde está la banana? ¡Y... ¡Adiós! ¡Oye! ¡Ivan! ¿Dónde está la banana? ¡Es así el juego! ¡Es así, no, Ivan! ¡Me tienes que dejar! ¡Soy tu hermano! Que no encuentro la... Sí, claro No encuentro la salida ¡Me está persiguiendo la banana! ¡No! ¡No! ¡Crees que ya que iba detrás de mí Y no he ido yo hacia la banana! Papá, ¿te apuntas a sentarte en este tronco? Madre mía, se nos ha comido la banana A ver, ¿cuántos han huido? ¿Una solo? ¿Una solo? ¿Una solo? Solo se ha escapado una Buena banana, Evan Buena banana Bueno, Evan ha jugado bastante bien de banana, ¿eh? Evan, muy bien, tío Nos has reventado a todos, tío Banana It's Bien, me ha tocado su banana Atención Veo a la banana A la banana Santa Claus Que es Dani, ¿eh? Así que cuidado Os voy a levantar ¡Venganza! Dani viene con ansiedad de venganza O sea que mucho cuidado Yo creo que... Uy, uy, uy Esto se está poniendo de color De color... Ya, porque voy a por ti ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Esa banana por dónde viene? No veo nada No veo nada Pues bien, tengo tiempo de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Déjame! Solo por un minuto Creía que me podría escapar de la banana Pero no he podido, ¿no? ¿Como te veo otra vez? Se me ha comido una vez Se me ha comido una vez Bueno Como te veo otra vez, papá Te reviento Vale Bueno, bueno, bueno Lo siento, Dani Pero voy a intentar que no me comas Anda, creo que es el Maribeluski Maribeluski Uy, 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 uy Lo he visto, he visto la banana Pero esto qué es Papá, te acabo de ver Ya, ya lo sé Ya sé que me acabas de ver Hola, Maribeluski ¿Eres tú? Sí, pero podías dejar a tu madre tranquila un poco, ¿no? Ve, ve a por Maribeluski Ve a por Maribeluski No, no Le he dejado un bocado Ve a por Maribeluski Así me dejas a mí tranquilo Me deja a mí como en plan Va, te doy un bocado y ya está Como si... Te ha pegado un bocado y... No, te he pegado dos Te he pegado un bocado y ya no quiero hacer juego A dos bocaos, vale Y me has dejado con una vida, bien ¿Bien? ¡Oh! Aquí he pillado una Está haciendo una misión Bueno, bueno, bueno Papá, si no me escuchas, si te veo, te como Eh, bien, vale Lo que tú digas Oh, mira, si está aquí Eva ¿Cómo estás, Eva? Uy, uy, uy ¡No! 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 ¡Banana! ¡No! ¡Ten piedad, banana! ¡Ten piedad! Me voy rápidamente Anda Sí, papá decía que... Me ha pegado un mordisco la banana Me ha pegado un mordisco que me ha dejado tonto la banana Bueno, seguro que está por aquí Evitan Gorgorita Evitan gorgorita Evitan gorgorita Y aquí hay mucha gente, ¿no? Sí, pero ¿qué hacemos todos aquí? No sé Madre, hay un... ¡Venga, Eva! Eh, eh, no vale mirar, Dani Que te veo mirar, eh Sígueme, sígueme, Julián No seas cotilla Y aquí está la tarta, sígueme ¿Tú eres esta? ¿La del gorro? Sí Sí, aquí está Solo nos falta un trozo de la tarta, eh Solo nos falta un trozo de... ¡Ah! ¡Viene la banana! ¡Viene la banana! ¡Corre, corre, corre! No, 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 no No, 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 no Madre mía ¿Te ha pillado? Hombre ¿Tú qué crees? Sí, 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 sí Eh, eh, que me querías pillar, eh Banana Y te mola Ya Y trus, trus, está en las suyas, eh Él no cambia su estrategia Me voy rápidamente Que viene banana ¡Viene banana! Creo que no sé a dónde está Iván Hay que irse rápidamente Y no he mirado ¡Hay que pirarse! ¡Pero puede que sí! Está Solo queda un trozo de... ¡Anda, acabo de ver a uno! Solo queda un trozo de tarta ¡A ver, es uno de gorro! A saber dónde está el trozo de tarta No te va a salir a A saber dónde está el trozo de tarta ¡Tío, a saber dónde está el trozo de tarta, tío! Oye, oye ¿Por aquí? Oye, ¿qué hay aquí? No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Banana! ¡No! ¡No, banana! ¡Ah! Me ha pillado banana La banana, la banana, la banana, Dani, me ha pillado. Canelusky, te recomiendo que vayas comiendo taquillas por ahí. Canelusky, te quedan, se van a escapar ya, eh. O sea, que vete a una salida y ya, espera, mira, la tarta, nos ha faltado solo... ¡Pues me la lloro, el coño! ¡En la garganta! ¡Pum, mam! ¡Yo me estoy! ¡En la garganta! ¡Evan! ¡El que está saltando se llama Evan! ¡Ay, Dios de verdad, tú te crees! ¡Evan está ganando! Parece que Evan se va a salvar. ¡Evan está ganando! ¡Más bien! Bueno, pues, esperamos que os haya gustado este vídeo y que le deis un montonazo de likes para que juguemos más veces a... ¡Banana Eats! ¡Adiós! 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 Ya está disponible el juego de Dani Yevan Space Dino Adventure. Disponible en Google Play y la app Store. ¡Gracias!